¡Suscríbete al canal! Adolfo Teófilo, ¿quieres posar en mi cuadro? No sé, no sé. Espero que tardes menos que la última vez que me hiciste posar. Vale. Sí. ¡Va, cho! ¡Va, cho! ¡Torre o na! ¡Ay, Blaster! ¡Torre o torre! ¡Cho! ¡Ona! Me gustaría estar en casa, en vez de aquí trabajando. ¡Va! ¡Va! ¡Vaya por las cajas! ¡Va! ¡Va! ¡Arren! ¡Arren! ¡Venga! Vaya birria de vida. Y aquí costando y costando. Amarrad las velas, vamos, que no tenemos tiempo. Venga, hombre, que hay que baldear la cubierta ya antes de salir. ¡Que no puedo! Venga, que se nos va la marea. ¡Venga! Hay que andar listo. ¿Por qué los demás niños pueden estar jugando? Ya te estás ahí otra vez tumbado. Venga, levántate. Todo el mundo divirtiéndose me emociona. Además, esta noche tenemos que zarpar. Venga, ánimo, que nos vamos. Contromaestre, ¡largar las gavias! Hay que encontrar otro grumete porque yo me voy a pirar. ¡Venga, levántate! ¡Venga, levántate! ¡Venga, levántate!